La Federación Deportiva de Morona, Santiago, sigue atravesando una crisis que se prolonga sin una solución definitiva. Hace algunas semanas, dos miembros del directorio renunciaron, dejándola en acefalía. Este jueves 8 de junio, dos entrenadores y el secretario del Sindicato de Trabajadores se expresaron al respecto, esperando ser escuchados por parte de las autoridades. Como es de conocimiento de su persona, debería conocer la ciudadanía y el país, más que todo el Ministerio del Deporte, que no ha hecho nada por resolver esta situación, esta acefalía que se encuentra en la Federación Deportiva. De los ocho miembros del directorio, nos contamos solo presentes con dos miembros del directorio, que serían el representante de los deportistas y el representante de las alcaldías del gobierno seccional. Entonces, los otros miembros del directorio han renunciado y hasta el día de hoy no se ha dado respuesta por parte de la coordinación zonal del Ministerio de Deportes y igualmente de matriz del Ministerio de Deportes. No sé qué están esperando o qué es realmente, y tampoco respuestas del exalcalde, como el ingeniero Franklin Galarza, Gobernación, Prefectura, que se ha visitado también. Entonces, no hemos tenido respuesta alguna y parece que tanto del campo periodístico también se ha hecho caso omiso, se ha olvidado de esta situación, se ha olvidado del deporte. Esto denota que cada vez el deporte es la última rueda del coche. La situación que nos afecta a nosotros, yo lo veo, lo palpo como ex deportista, como entrenador actual de la disciplina de lucha olímpica, en donde no tenemos un engranaje, una cabeza principal en donde lleve, realice las respectivas gestiones, en cuanto, como es de conocimiento a nivel nacional, tuvimos un descuento presupuestario, en donde nuestras disciplinas deportivas no cuentan con el recurso necesario para poder asistir a muchos eventos. Hay procedimientos que se tienen que realizar para poder asistir a esas diferentes actividades que tienen planificadas distintas disciplinas deportivas. Un llamado a las autoridades, a los competentes, de que se unan, que no se olviden del deporte, que estamos en un SOS pidiendo de que hagan algo por el deporte provincial, porque realmente nuestros deportistas no esperan, se están preparando, vienen de procesos anteriores y realmente los resultados no serán los que nosotros esperamos. Debemos agradecer, gracias al apoyo de los padres de familia, que realmente mantenemos vivo el deporte, porque caso contrario no estaríamos surgiendo como lo venimos haciendo hasta ahora con los pequeños resultados que se vienen dando hasta ahora. Nosotros ya no es que llevamos dos meses solamente de acefalía en el directorio, estamos en acefalía ahora por el hecho de que renunciaron los dirigentes de la Federación Deportiva del directorio, pero venimos con problemas desde hace ya más de ocho años, con problemas en el directorio. Y todo está resumido a un tema económico, porque ya no reciben los 180 o los 200 dólares que recibían antiguamente, y es entendible esto, que se entendía que era por el hecho de las reuniones que tenían, ordinaria, extraordinaria en el directorio. Ellos venían y hacían algo por el deporte de la provincia, pero hoy ya no reciben esos recursos. Y entonces es una desmotivación total. Por eso muchos de los directorios de la Federación Deportiva, no quiero generalizar en este caso de Morona-Santiago, y también me atrevo a decir nacionalmente que no vienen a las reuniones y no hacen nada por el deporte, porque no tienen esa motivación económica. Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos nacionalmente, que por eso estamos luchando por la reforma de la ley del deporte del país. Tenemos que tener un directorio que sea remunerado para que pueda trabajar por el deporte, porque es lógico que los seres humanos vivimos y trabajamos para ser remunerados, porque tenemos necesidades tanto de alimentación como de vivienda, como de todas las necesidades que tenemos los seres humanos. Entonces, es humano también que esta actividad, que algún día fue por gratuita, voluntaria, se podría decir, hoy ya no puede ser así, el mundo ya cambió, el mundo necesita también. Pero las personas que están comprometidas a nivel provincial y nacional tienen que hacer sus funciones. Y nosotros le pedimos a las autoridades tanto gubernamentales como institucional del Ministerio del Deporte que ya acabe de tomar cartas en el asunto para que este directorio de la provincia de Morona-Santiago y todas las provincias del país, las 24 provincias, asuman el deporte con responsabilidad, porque es una de las formas que tiene la juventud, la niñez, de crecer hasta la adolescencia, las personas mayores, de practicar deporte. Y no podemos seguir en esta cefalía que tenemos hoy, que no se sabe para dónde vamos, no se sabe con qué contamos, a quién vamos a ir a gestionar. Las disciplinas deportivas están haciendo gestiones independientes. Hoy no tenemos dinero para el fomento deportivo. Yo creo que mis compañeros que antes dieron mi palabra, pues, enfocaron ya un poco el inconveniente que tenemos acá en Federación Deportiva. Bueno, este tema ya viene pasando un tiempo atrás que estamos con un problema de directorio. Estamos ya en una cefalía grave, se podría decir, porque no hay dirigencia quien haga la gestión en la parte económica, en la parte dirigencial, para que nuestros jóvenes, nuestros deportistas, pues, tengan mayor representatividad en los eventos que se vienen. Se vienen Juegos Nacionales de Menores y también Juegos Nacionales Juveniles. Entonces, son eventos que están próximos y estamos acá, pues, sin un presupuesto como para poder cubrir las necesidades de estos jóvenes. Un mensaje sería, pues, acá a nuestras autoridades locales y también a nivel nacional. Se tuvo una conversación ya con el señor gobernador, quien, pues, también nos extendió la mano, pero no vemos todavía el resultado, donde era que hacer una reunión con el ministro, porque ahora mismo tenemos un recorte presupuestario, quien nos deja atados de pies y manos. Hay ese recorte, pues, a nuestra federación, al ser pequeña y al no tener dirigencia, imagínense, estamos sobreviviendo por los proyectos o autogestión de los padres de familia. Entonces, cada quien, cada técnico se busca la forma de sobrevivir, de sobresalir, porque no hay la dirigencia quien debe cumplir estas obligaciones. Entonces, le escuchaba al profe Ariel, también de que ya no puede ser el directorio, pues, de forma voluntaria. Tiene que ser algo que remunere y que cubra en algo, por lo menos, los gastos de la gente, porque no vienen solo de aquí de Macas, es a nivel de provincia, vienen los delegados de las ligas. Hay algunos transportarse de una ciudad a otra, pues, invierte gastos. Y con el poco presupuesto o el trabajo que uno se tiene, pues, no se gana, digamos, una buena remuneración económica. Entonces, difícilmente voy a poder cubrir mis gastos. Y más aún de hacer todo el tema este de gestión en el municipio, en el consejo, o llegar acá a las hidroeléctricas, a las minerías, que tienen que aportar. Son nuestros recursos y todos lo llevan. No dejan nada para nuestros deportistas, para nuestra población. Entonces, así que yo, conversamos con unos compañeros y exponía que nosotros, inclusive, debemos ser exentos de esos pagos, en la Federación Deportiva, de esos pagos. Porque las hidroeléctricas, todo lo que es la energía eléctrica. Entonces, nuestra federación paga un gran impuesto en lo que es tema de agua, tema de energía eléctrica. Entonces, las minerías, todo lo dejan en el Puyo, en la CTA o en las zonales, pero acá menos. Entonces, desde el punto de vista, nuestras autoridades que están ya ahora en cumplir sus funciones, deben de retomar este tema, porque Federación Deportiva debe recuperar su imagen, debe recuperar el don por cual fue creada esa institución. Aquí han habido muchos deportistas, muchos campeones, pero solo se queda ahí. Cuando ellos deben tener un presupuesto asegurado para salir a nivel internacional, para salir a nivel nacional, a cumplir sus actividades, sus campeonatos, sus objetivos. ¡Gracias!